Seguramente tú has salido de viaje y si tú eres de la era moderna que ya no acostumbra ir tal vez a una agencia de viajes tradicional sino que todo lo haces desde la comodidad de tu casa con tu computadora tu tableta o tu celular y has consultado booking.com para encontrar las mejores ofertas en líneas aéreas en hoteles etcétera etcétera déjame decirte que esta también es una tecnología israelí algo que le debemos todos los seres humanos del mundo que viajamos no importa a un pueblo o una ciudad si lo haces por avión por autobús por barco no importa el tipo de hotel que quieras sencillo o caro económico o de lujo no importa la experiencia que tú quieras tener en determinado lugar que tú vayas a ir incluyendo recomendaciones transporte terrestre sitios a visitar etcétera etcétera booking.com te lo ofrece ahora no es por hacerle yo promoción a esta empresa sino porque se ha popularizado y muchas empresas han surgido alrededor de booking pero esta tecnología esta secuencia de ideas esta facilidad para que todos nosotros podamos adquirir lo que más nos conviene comparar precios comparar hoteles sin salirte ni siquiera de tu casa se lo debemos a la mentalidad judía y a todo el desarrollo que ellos pueden hacer así que una vez más yo te invito a que le diga señor gracias porque aún cuando salgo de viaje sin pensarlo los judíos me están bendiciendo me están ayudando me están facilitando la vida así que bendícelos a ellos y dale gracias a dios por haberlos puesto en este planeta porque hoy todo lo que hacemos se lo debemos a un judío que dios te bendiga